Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestros videos de octubre. Este es el tercer video y seguimos con la música de la tradición conchera. Vamos a ofrecerles ahora un tema que se llama Teotol Nahual, el dios Nahual, el Nahual que se convertía en diferentes personajes, era un animal, el Nahual con poderes mágicos, divinos, de parte del ritual mexica. Y bueno, vamos nuevamente a retomar el Día de Muertos y nos vamos a ir al Inflamundo, al Mictlán. Resulta que Choroscuincle, que era el perro mexica, guiaba a los muertos a cruzar el río. Eran siete lugares que tenían que visitar para llegar al Mictlán, no era tan fácil. Y precisamente aquí habla de, pues, de alguna manera del señor del Mictlán, Mictlán y Mictlán, que es la mujer. Siempre estas deidades se hablan por pares en las creencias mexicas, en la, en la, podemos decir, en los rituales mexicas siempre había una, una igualdad entre la deidad masculina y la femenina. Así que bueno, vamos a hacer este tema dedicado a nuestros fieles difuntos y recordando al Mictlán, el Inflamundo, lugar donde van los muertos. Teotol Nahual. El Inflamundo El Inflamundo La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Hasta la próxima!